Cuba Información En septiembre, devastadores huracanes azotaban Cuba y Puerto Rico. 20 días después del impacto, Cuba había restituido el 99% de su sistema eléctrico. Por el contrario, un mes más tarde, el 80% de la población de Puerto Rico seguía sin luz. Las autoridades prevén llegar al 50% del suministro dos meses después del huracán. Es una incómoda comparación que no leeremos, por supuesto, en la prensa corporativa. En España, ningún juzgado ha encausado por enaltecimiento del terrorismo al portavoz del Partido Popular, Pablo Casado. Amenazó a Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat Catalana, con acabar como su antecesor, Lluís Compáins, fusilado por la dictadura de Franco. La prensa española ayudaba a Casado a maquillar sus amenazas. El PP avisa a Puigdemont que puede acabar encarcelado como Compáins. Leíamos en titulares casi idénticos de El Mundo, El País y ABC. Mientras, ninguno de estos diarios informaba de la entrada en prisión de Alfredo Remírez, uno de los 76 tuiteros encausados en la llamada Operación Araña. Su delito, haber copiado en Twitter la frase de una canción del grupo Los Chicos del Maíz, que alude al torturador y criminal de Estado Enrique Rodríguez Galindo, y haber denunciado, mediante un muñeco, la política de dispersión de presos vascos. Pero quien censura las redes sociales, nos dicen, es el gobierno de Venezuela. La sección digital Planeta Futuro de El País publicaba un fotorreportaje sobre asentamientos precarios en República Dominicana. Leemos en él que miles de familias viven junto a aguas contaminadas y sus menores con discapacidad no tienen acceso a medicación, pañales o sillas de ruedas. Una miseria aséptica sin relación para el país con el modelo económico vigente. Curioso, porque en este diario leemos decenas de artículos sobre el supuesto fracaso del modelo económico de Cuba. Responsable, allí sí, del problema de la vivienda. Aunque la población cubana, incluso la que no tiene una vivienda adecuada, cuente con garantías de servicios básicos, atención de salud o protección a personas discapacitadas. El reportaje nos hablaba además de jóvenes dominicanos que sueñan con emigrar. No son al parecer como los de Cuba, que lo que quieren, leemos también en El País, no es emigrar, sino huir. Los llamados papeles del paraíso implican a 127 figuras de la política, el mundo empresarial o del espectáculo con los paraísos fiscales. Eso sí, no veremos editorial ni artículo alguno que explique la relación de los paraísos fiscales con los intereses de poderosos gobiernos occidentales. ¿Pero se imaginan cómo cambiaría el tono informativo si en dicha lista aparecieran miembros del gobierno de Cuba o Venezuela? Los medios españoles nos hablan de persecución política contra el opositor Freddy Guevara, que va a ser juzgado en Venezuela por organizar los actos violentos que causaron casi 150 muertes en aquel país. A la vez jalean entusiastas el encarcelamiento en Cataluña por rebelión y sedición de un gobierno electo al completo y de activistas absolutamente pacíficos. Así nos seguirá instruyendo sobre democracia y libertad la prensa española mientras se lo sigamos permitiendo. A la vez jalean entusiastas el encarcelamiento en Cataluña.